La verdad que es un desacierto en la no presencia del presidente, porque creo que como máximo autoridad de la nación es el que más tiene que garantizar la paz. Porque si no viene porque puede haber actos de violencia, con lo cual yo descreo, puede haber voces disidentes, estamos en democracia, hay que aceptarlas a todas. Escuchemos no, tratemos de dar respuesta a los argentinos, pero parece que justamente hoy es la demostración de la necesidad que tenemos los argentinos de unirnos tras un proyecto. Lo que suponían era que al ánimo a lo mejor iba a estar algo caldeado y que podía haber alguna palabra de más, algún grito, algún insulto, alguna bandera. Es parte de la democracia esto, porque si no creemos en un país monocorde, no existe eso. Yo recuerdo esa bandera más larga del mundo cuando desfilábamos todos, ustedes los rosarinos se acuerdan, bajábamos del parque con las autoridades, nos juntábamos con el pueblo, con las organizaciones sociales, desfilábamos los militares tomados la bandera, eso es lo que necesita el país. ¿Esto lo aleja del pueblo al presidente? Esto hace a que sigan con soberbia y sin escuchar a la gente. Entonces, si seguimos con los indicadores de la economía que van de mal en peor y no escuchamos a la hombre y la mujer que trabaja, al que produce, al que está en la industria, en el campo, en la ciudad, a los jóvenes, al interior profundo con sus problemas, creo que nos vamos por mal camino si no somos capaces de enderezar el barco a partir de darle cabida a todos los argentinos. Lo que se dijo es que se intentaba preservar la paz. Bueno, que justamente es eso, un presidente tiene que convocar a todos y a los que disienten con él también escucharlo, darle un espacio para que se puedan expresar. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.